Es hora como de aceptar cosas en la vida, para mí. Como siempre, ¿no? Siempre. Pero cada vez hay que aceptar más profundo, más para adentro. Y tengo que aceptar que yo no soy una persona que piensa, aunque soy súper analítico, hiperanalítiquísimo, no soy una persona que piensa para tomar decisiones. Yo me muevo, pruebo, busco, descubro. Simple. Lo simple es útil. Ja, 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 por aquí, por allá. Ya, hasta encontrar lo que necesito. Belleza total, lo que me hace crecer, más bien. Estoy a la orden para ayudarte a ti en tu proceso también. Para que encuentres lo que te ayuda a crecer. Y solo te puedo ayudar si me escribes y me contactas. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¡Wopa! ¡Qué rico! Esto significa yo te amo y lo aprendí por 15 jóvenes sordos. ¡Te amo y te adoro! ¡Qué rico! ¡Contáctame! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!